Buenos días, buenos días. Mira, vamos a estar hablando de mi experiencia después de seis meses con los P1 Race Technologies, con los aros o rines o como usted le llame, rueda P1 Race Technologies. Estos son el modelo Singularis, ves como dice ahí, Singularis M30. Ok, by the way, esta es la Super Calibre 2024 SLR 9.9, el nombre más largo del mundo. Si le interesa saber algún tipo de información de esta bicicleta, hay muchos videos en el canal antes que este, denle like y subscribe. Igual, si hay algo que usted, déjeme en los comments si le interesa cualquier información sobre esto. Hoy vamos a estar discutiendo mi experiencia porque ya llevo sobre seis meses con estos aros y quisiera hablarle varios de los pros y los contras, algunas cositas importantes de ellos. Antes quisiera mencionar varias cosas. Voy a abrir una tienda también con mercancías. Ahí vamos a tener ciertos decals de Trek, como este de Trek Factory Racing. Vamos a tener, también te voy a customizar tu nombre. Hay varias veces, esta calcomania también yo la tengo. Van a ver varias cosas, jerseys, ciertas cosas interesantes que todo el mundo debería tener sobre las bicicletas. Vamos a tener esa tiendita online pronto. También este existe. Vamos a tener el servicio de Patreon. En Patreon, en Patreon usted puede prácticamente separar una hora de tiempo conmigo y darme una tarea de algún tipo de investigación que usted quiera sobre el ciclismo, ya sea de este nivel de supercaliber, algo como la Marley, una bicicleta de ruta. Si usted quiere cambiar unas piezas, si usted quiere comprar una bicicleta nueva y no sabe por dónde empezar a buscar o lo que sea, no importa el país donde usted esté, si usted en México, España, Colombia, Guatemala, donde sea que usted esté, yo te voy a conseguir la tienda que usted debería ir y le vamos a hablar de los pros y los contras de cada una de las opciones para que usted tenga la mejor información. A la hora de usted comprar la bicicleta, tenga toda la información y no tiene que ser solo bicicleta. Si usted decide cambiar un grupo, si usted decide cambiar alguna pieza en específico de, no importa si sea una bicicleta tope de gama o una Marley o una bicicleta de ruta. Así que ese servicio lo voy a estar ofreciendo, ya que pues mucha gente me pregunta a cada rato y creo que pues para hacerlo un poquito más profesional y con más detalles y a lo mejor hasta descuentos que yo pueda conseguirle, pues vamos a hacerlo de esa manera. Eso que esa va a ser la próxima evolución de este canal. Ok, mira, estos aros o ruedas, como usted le diga, son de la gente de Princeton Carbon Works. Si usted mira por ahí las bicicletas de ruta, con las ruedas más violentas, que son así como, ves que tienen estos waves, o sea que no es redonda, si se fija, tienen como que ese tipo de figura. En las bicicletas de ruta se ven un poquito más como una ola y le ponen unos decals violentos y se ven cabrones y las mejores hubs en el mercado siempre. Esa gente decidió hacer una línea para bicicletas de mountain, que son estos los P1 Race Technologies, pero ellos son el mismo grupo de Princeton Carbon Works, son los mismos dueños. Ellos también tienen, que ahí me gustaría hablar con ellos, porque yo tengo, si usted sigue el canal, ha visto el video anterior, yo ordené una Pinarello P7, F7, no sé por qué la llevo diciendo P7, yo le llevo diciendo P7, inclusive cuando yo hablé con el distribuidor, yo dije, mira, estoy buscando una Pinarello P7, y él, sabe, se quedó buscando qué caramba era una P7, pero creo que es la F7. Anyway, a lo que voy es, ellos también tienen P1 Race Technologies, tienen unas ruedas brutales para bicicletas de ruta, que no son las Princeton. Las Princeton son su línea, su tope de gama, su línea más cara, pero ellos tienen también una línea un poco más económica para bicicletas de ruta, y me gustaría hablar con ellos, porque yo siento que me encanta su producto, quiero ver qué de acuerdo podemos llegar ahí. Estas ruedas las compré yo, ellos me dieron un buen descuento, pero quisiera ver qué pasa con las otras, me interesa saber eso. Ok, mira, algunos detalles de esta, antes de decirte toda la información de los pros, los contras, o cualquier información después de seis meses de uso, quiero que sepas que estas son anillas 30 milímetros, esto es full carbon fiber, ella trae los hubs Industri9 Hydra, estos son los más modernos, tienen 690 puntos de engranaje, entonces usted se fija, esto es, no importa cuánto usted le dé, eso está engranando, mire cómo suena. Hay gente, déjame arreglarla aquí, hay gente que viene, cuando usted está haciendo videos de ruedas, y le van a demostrar el sonido de la rueda, le da vueltas a esa rueda, como si usted andara a 95 millas por hora en el Expreso, o 100 kilómetros por hora, gente, déle suave, si usted sabe que cuando usted está a las millas así, eso no hace ninguna diferencia. Mira. Ahí está. Ok, pues esto, parte de la tecnología de esta anilla, de que la anilla sea de esa manera, ahora no se puede, ahora no, coño, cuando grabo el video no se está quieta. Voy a dejarla así, pues yo la arreglo. Parte de que la anilla sea de esa forma es, que ella, en el punto más bajo, es 30 milímetros, pero después sube, haciendo que esto sea un aro más rígido y más sólido que uno de 30 milímetros, manteniendo el peso de uno de 30 milímetros, ¿ves? Esa es toda la idea detrás de este diseño. O sea, que ella sea más rígida que una de 30 milímetros, pero que mantenga el peso de unas 30 milímetros, y eso es parte del diseño, y por eso es que se ve así tan loco, ¿ves? Que se vean de una forma rara, pero se vean brutales. En mí, ahora mismo, el mountain bike son los aro más brutales que hay en el mercado. No es porque yo los tengo, sino que pienso que, por eso los compré, ¿entiendes? Porque pienso que de verdad son los más brutales. Ok, ¿qué te puedo decir? Ah, exacto, ya les dije la Industry Nine. Después de seis meses de uso, ¿qué les tengo que decir positivo? Primero, son bastante livianos, pesan alrededor de 1300, 1400 gramos. Bueno, gente, hay aro mucho más liviano que esto. Inclusive, estos son los hubs más pesados. Ellos te venden un hub que es más liviano todavía. Creo que es el Carbon Ti, si no me equivoco. Pero yo soy siempre Team Industry Nine. Me encanta el sonido, me encanta el engagement. Cuando usted tiene un sistema de alto engranaje como este, es súper, o sea, eso parea súper bien con un sistema Access, ya que este sistema Access está diseñado para cambiar bajo presión. O sea, mientras usted pedalea, usted puede ir cambiando aquí. Y mientras mejor engranaje tenga también en el hub atrás, más fluye todo de la mejor manera. Así que, pues yo siempre, o sea, yo sacrifiqué que esta fuera un poquito más pesada, porque tuviera la Industria Nine comparada contra el otro sistema, que es excelente también. En estos seis meses que yo llevo, llevo siete meses, pero vamos, en el video voy a decir seis, en el título, pero en realidad fue en diciembre, eso que llevamos casi ocho meses. Mira, vaya, desde que salieron también al mercado. Problemas que ha tenido con ellos, cero. Cero problemas que ha tenido con ellos. Cosas positivas de ellos, primero el look, ¿sabes? Esto es lo más tonto, porque no, en realidad esa parte es la menos importancia que usted debe darle, pero el look de estas ruedas, de estas anillas, se ven violentas. O sea, todo el mundo que la ve por ahí tiene que preguntarme por ellas, porque sinceramente, mire cómo se ve esa bicicleta. O sea, a mí siempre me ha gustado que esa anilla sea un poquito más gruesa, y en la forma que tiene y toda la cosa, la hace que se vea bien exótica la bicicleta. En cuestión de lo liviano que es, para mí 1.400 gramos es más que suficiente. Es bastante liviano. Hay ruedas, creo que 1.300 algo, ¿sabes? Un poquito menos de 1.400. Pero hay ruedas de, inclusive Bontrager tiene las RSL, que pesan 1.100 y pico gramos, y no tienen weight limit también, pero tiene un hub, que lo que tiene son 54 puntos de engagement, que pues a mí no me interesa mucho. Pero, o sea, lo que les digo es que, gente, hay ruedas mucho más livianas, pero no son así de rígidas. O sea, estas ruedas son súper rígidas, estas ruedas son Terminator. O sea, puede tirarse por donde a usted le dé la gana. O sea, acuérdese una cosa, mientras más ancha la anilla, más dedicada a trails y ese tipo de cosas, tiende a ser las ruedas. En este caso, esto es una rueda de competencia, de XC, pero que puede recibir el maltrato de unos terrenos mucho más fuertes, haciendo que otra cosa correlativa al asunto es que las hace que sean más rígidas. O sea, que usted, pues, si tiene las ruedas un poco más pesadas que a lo mejor una Bontrager RSL o estas ruedas exóticas alemanas que están tirando por ahí de 1.000 gramos, pero, pues, sabe que esto usted prácticamente va a ser imposible de romperla, se puede meter donde usted quiera, puede viajar al mundo con ella y no va a tener problema. Así que eso es algo que, pues, para mí es importante que sean indestructibles, más que sean las más livianas del mundo. Entonces, ya les dije eso, el look son indestructibles, hasta ahora no he tenido ningún problema, no he tenido que ajustar ningún rayo, no he tenido que ajustar nada, los hops cada vez están más brutales. Los Industri9, mientras más pasa el tiempo, mejores ruedas, así que ahora mismo ellos están como que en su pick. Las válvulas que trae son estas, que son unas válvulas de muy alta calidad, pero, pues, obviamente yo prefiero mil veces las válvulas, las Reserve, para mí son mucho mejores, porque no tienes que usar, o sea, no tienes que bregar con este sistema presta, bregar con un sistema nuevo de alto flujo de aire versus este, que, pues, es el sistema viejo de válvulas presta. Fuera de eso, cosas negativas, gente, no tengo nada negativo que decir, simplemente que son ruedas pesadas comparado, no son pesadas, pero comparado con otras ruedas más, más finas que hay por ahí de Mountain Bike, pues sí, hay ruedas que son más livianas, pero eso es lo único que hay gente que le pudiera ver en contra, y otra cosa que yo siento que no está tan nice, que deberían ellos mejorar, y mejorarían como marca bien brutal, que, gente, este DICAL se ve súper bien, o sea, este DICAL se ve muy bien, pero denme la opción de más colores, o sea, como si usted ve Princeton Carbon Works, la rueda de Princeton Carbon Works, usted le puede poner esto de los colores que usted quiera, vienen cromados, color oro, plateados, carbon fiber, todos los colores, yo siento que estaría cool que usted pudiera escoger una calcomanía de otros colores, o pudiera, no escogerla, sino comprarla, o sea, que sería que ellos me cobren X cantidad de dinero por venderme un kit de cuatro calcomanías de otro color, en este caso, yo siempre he querido ponerse las colores plateadas, creo que pegarían bien con el cuadro, aunque las blancas se ven bien, porque la bicicleta tiene el RockShox en blanco, pero también del amarillo este, del verde, ese neón, se verían bien, o sea, a jugar con eso, o sea, me gustaría que vendieran, eso es el único contra que yo veo de ella, pero overall, creo que ahora mismo son de las mejores ruedas en el mercado, si usted me pregunta a mí, necesito unas ruedas, para ir a una carrera, la Titan, con Daniel Reyes, voy a ir a competir con Daniel Reyes, en la Titan, ¿qué ruedas me llevo? yo te voy a decir, usted se va a llevar unas singulares, unas P1 Race Technologies Singularis M30, estas son las mismas ruedas que usa Tom Pidoc, en su Mountain Bike Pinarello, que ha competido en 20 sitios, ha ganado 20 campeonatos, estas ruedas están más que probadas, volvemos, ¿qué ruedas me voy a llevar? liviana, buena, de alta calidad, con los mejores hops del mundo ahora mismo, para llevarme a una carrera en el fin del mundo, usted se va a llevar unas P1 Race Technologies, las Singularis M30, como dicen aquí, esto no es un video auspiciado, yo sí conseguí un descuento con estas ruedas, ya que pues el distribuidor, me trató bien, y el descuento más bien fue, porque yo fui de las primeras personas, que compró estas ruedas, desde que salieron, así que, pero sinceramente, quería hacer un video de los 6 meses, de estas ruedas, porque han salido brutales, todo el mundo le encantan, cuando las ven por ahí, llaman mucho la atención, y ruedas brutales, así que, denle like y subscribe, vamos, vamos a mover estas ruedas, si les interesa, me avisan, que yo se las puedo ayudar a conseguir, aquí en Estados Unidos, y puede que en Europa también, así que, me dejan saber,